En el marco de la campaña chavista en el estado Mérida se pondrá en marcha el plan Ruta Turística de la Juventud que beneficiará a los jóvenes del municipio Guaraque y al sector turístico de la localidad. Este plan es una muestra más del compromiso del gobierno bolivariano con la juventud venezolana y el candidato chavista invitó a conocer a propios y extraños las bellezas que tenemos en Mérida en este municipio de nuestra entidad. Estamos haciendo la revisión de los puntos técnicos donde se va a activar la Ruta Turística de la Juventud a través de Corpo Juventud y a través del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte para que este municipio sea uno de los puntos de llegada de la Ruta de la Juventud donde van a poder apreciar además de estos paisajes naturales, de un espacio encantador, de la segunda cueva más grande que tiene Venezuela que es la Cueva de Benito de ver los pozos, ríos, caídas de agua impresionantes que tenemos en el estado de Mérida de hacer turismo de aventura, de hacer turismo para la familia, de hacer turismo para la juventud. Lo que se pretende con esta propuesta hecha por el candidato socialista es impulsar el desarrollo productivo de este sector turístico en la población de Guaraque que cuenta con hermosos escenarios naturales. Estamos hoy acá en Guaraque, Estado de Mérida, uno de los pueblos del sur con una gran capacidad de producción y bueno hay una propuesta que nos hace el candidato Jason Guzmán de la Ruta Turística que pueda salir desde Mérida en autobús a través del Corpo Juventud tenemos, estamos en este momento repotenciando, fortaleciendo esa Ruta Turística en función de que la juventud merideña, la juventud venezolana pueda disfrutar de todas las maravillas turísticas que tiene este municipio pero además de toda su capacidad productiva, promover el turismo y la producción como herramientas fundamentales del desarrollo de este municipio y que van a tributar muchísimo al desarrollo del Estado de Mérida. Solo se espera que este proyecto impulsado por el candidato de la patria Jason Guzmán comience a funcionar y la revolución siga llenando de beneficios al pueblo. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Mariel Escola.